¿Qué le pasa a la cámara? ¿Está sucia o qué? Hola, User, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Las arrugas, la flacidez, buenos días Vilo, buenos días Pani, buenos días Geli, buenos días Elo ¡Wow! ¡Qué madrugadoras, chicas! Casi todas a primera hora de las que estamos de manera fija Bueno, entonces como os decía, empezaremos con los puntos, yo ya me he quitado las pinzas que llevaba Vamos a descontracturar bien la cabeza, vamos a descontracturar bien todo lo que es la cara Y después nos iremos con el facial, ¿de acuerdo? Voy a beber un poquito antes de empezar porque últimamente se me seca muchísimo la garganta Mmm... Está súper caliente Me quemó la lengua Bueno, y nos vamos Preparadas todas, ya tengo más o menos el planning de la semana que viene Ahora cuando terminemos Cuelgo en Instagram el directo Cuelgo la reproducción también en Youtube Y después me voy a colgar todo lo de la semana que viene, ¿vale? Más o menos yo he hecho el planning para separar abdomen, por ejemplo, que había dos días Y lo haremos así Entonces vamos a empezar con la cabeza Vamos a hacer los puntos de la cabeza Que haremos dos Vamos a hacer los de la cara Y después lo que haremos es el descontracturante de cabeza Y ya nos metemos con el facial, ¿vale? Para que entendáis un poco lo que va a ser el ritmo del directo de hoy Entonces, fijaos, desde el nacimiento del pelo Vamos a buscar como dos deditos Y ahí vamos a meter lo que es un puntito de dolor Para empezar a descontracturar Se encuentra muy muy fácilmente, ¿eh? Justo en la línea central, como a dos deditos del nacimiento del pelo Metéis ahí la yemita del dedo Y aguantáis un poquito Podéis hacerlo siempre con los codos apoyados en la mesa Y aunque vosotras estéis hacia adelante, no importa Vais levantando la mirada para ir viendo A ver que estoy un poco torcida Se me está torciendo esto, ¿cómo? Ah, ¿qué pasó acá? Madre mía, ahora Nada, es que como tengo dos teléfonos Se inclina hacia un lado y me hace falta Justo el otro para empezar a equilibrar Bueno, muchísimas gracias, Oletes, por los corazones Soltamos un poquito Y fijaos Como a dos deditos Camina Dos, uno Y dos, sáltalo Nos vamos casi al punto central de la cabeza arriba Ahí busca como una superficie más planita Como si hubiera una tapita Ahí mete otro puntito Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien de viernes? Supongo que todo se ve mejor a viernes A mí me gusta mucho trabajar Pero bueno, al final un poquito de descanso El fin de semana viene fenomenal Eso es, aguantamos un poquito ahí el punto Y notaréis como este de la parte central de la cabeza Puede que os baje por mandíbula Incluso por cuello Esto es muy, muy efectivo Aguanta Cinco Cuatro ¡Hola, Mari! Es muy, muy efectivo Sobre todo para eliminar las arrugas Tener en cuenta que las arrugas y la flacidez Las acaba congestionando la cantidad de contracturas que tenemos ¡Hombre, María! Bueno, María, fíjate la línea del ojo Que te veo por ahí Encantada de la vida que estoy, ¿eh? Lo bonita que me está quedando Colgaré Lo de la micro Esta semana Entre el sábado y el domingo Cuando haya pasado la semanita Y haya cicatrizado bien todo Pero en tu caso Que fuiste la que me realizaste la rayita La línea interpestaña Estoy más que encantada Así que muchísimas, muchísimas gracias Os voy a hacer promoción Porque trabajáis de manera excepcional A ver si esto lo puedo ajustar bien Que no sé qué nos pasa hoy Pero se me está moviendo muchísimo El arito Bueno Nos vamos En la frente Fijaos Vamos a hacer otro puntito Vamos a poner un dedito encima del otro Hay personas que les gusta muchísimo Trabajar con pulgar A mí me es como más complicado Entonces Vamos a buscar lo que es la parte central Justo de la frente Y ahí Vamos sobre todo a meter Un puntito más Lo que tenéis que entender Es que no todo el mundo Tiene los puntos de dolor Lo que se llaman puntos gatillo Activos de la misma manera ¿Qué quiero decir con esto? Que unas personas van a tener más activos unos Y otras personas van a tener más activos otros ¿Vale? A ver Para que lo veáis mejor Y este Bueno Este no lo puedo subir más Eso es Aguantamos un poquito ahí Y nos vamos a ir Ahora Con los puntitos De acupresión Acupuntura De las cejas Fijaos Donde dibujamos La parte alta de la ceja El piquito Ahí Con los dos deditos Intentar con el corazón Poniendo el índice encima Vamos a meter un puntito Toda esta Como os decía Congestión Exceso Estrés De tensión Que llevamos acumulado En la cabeza Y en la cara Es lo que favorece La aparición Sobre todo De las arrugas La flacidez Todas las líneas de expresión Si soltamos Todo esto Con los puntos El masaje Que vamos a hacer luego Descontracturante Para la cabeza Vais a ver Como os va a relajar Muchísimo La piel Vais a mejorar Muchísimo Y luego Haciendo un buen taller Unos días Como hacemos de ejercicios Y otros días Alternando Con estiramiento Un poquito más profundo Vais a poder Eliminar Si son arrugas De principio De expresión Y si son arrugas Muy 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 Acentuadas Ya de personas Muy mayores Con la piel Muy machacada Aún así Las iréis rellenando Poquito a poco No se nos va a quedar No se nos va a quedar nunca Una piel De quinceañeras Vale O de quinceañeros Pero Os aseguro Que mejora muchísimo A mi hay personas Que después de dos meses Tres Dos o tres meses Me han dicho Me han desaparecido Prácticamente Sobre todo las arrugas Las del entrecejo Y la frente Que son dificilísimas De quitar Sobre todo Las del entrecejo Vale La línea de expresión Nos vamos En la colita De la ceja Uy que hambre Me entra Estas horas Siempre Es que es como La pausa Me relajo Con vosotras Está el cuerpo En tensión Desde las cuatro Que me levanto Y ahora Que me relajo Con vosotras Es como Como si me dijera Penga Que es el descanso Come Fijaos La línea La colita De la ceja Vale No hace falta Justo en el pulso Es un poquito Más arriba Como en diagonal Hacia arriba Fijaos La colita Y meto el dedito En diagonal Hacia arriba Ahí Vamos a meter Otro puntito De presión Y este Prácticamente El cien por cien De personas Lo vais a tener activo Este Casi todo el mundo Lo vais a tener Aguantarlo un poquito Ese que duele Pero este punto Es el que favorece La aparición De las líneas De expresión Sobre todo De las patas De gallo El que contractura Muchísimo A la hora De hacer bolsa Ojera Y sobre todo La caída Favorece la caída Del párpado superior Así que Poquito a poco Yo tengo muy marcadas De alas arrugas Pati Pues yo también Yo las tenía Ahora menos Vale Me han mejorado Pero yo las tenía Parecían carreteras La gente me dice 36 años tienes Uy es que eres muy joven No puedes tener arrugas Si tenía Si Porque fijaos Como se me marca Cuando yo Frunzo Sobre todo De la frente Bueno pues eso Casi es lo que yo tenía De manera relajada Como tengo ahora La frente Que fijaos Que no meto Que me marca la ojera Podría poner filtro Para que desaparezca todo Pero no ganaría nada Vale Mintiendo a vosotras A las personas Que me seguís Pero fijaos Como me ha mejorado Muchísimo la frente Desde que la trabajo Y porque yo estaba así Me acomplejaba Una barbaridad Y el problema Como siempre os digo Es que el Botox Y el ácido hialurónico Viene muy bien Como terapia rápida Pero el problema Es que Si las líneas de expresión Vienen por contracturas Que es lo que a mi Me pasa por estrés Que es por lo que Le suele venir a todo el mundo Falta de colágeno Etcétera Y no trabajamos en ello Es como un parche Entonces Se os va a acabar yendo Porque Lo que es la fuerza muscular Va a tirar en la dirección Que no tiene que hacerlo Entonces No os va a aguantar Ni siquiera seis meses Lo vais a tener que empezar A Con el tiempo A poner cada dos Cada tres Luego Es una cantidad Que no se termina De disolver No se reabsorbe del todo Seguís poniendo Seguís poniendo Y luego nos encontramos Lo que decíamos Buenas Marilyn Con las caras esas Que están como infladas Como un globo Totalmente deformadas Del exceso de producto Que llevan tanto de Botox Como de hialurónico Vale Entonces Es muy muy importante Que empecéis siempre A trabajar el origen Que el origen es este Y después Si vosotras queréis ya Os trabajáis lo demás Pero desde luego Si tenéis un exceso De contracturas Y de tensión Por dentro No os va a desaparecer Nunca ni la ruga Ni la flacidez Vale Nos vamos a ir Con el del ojito Fijaos Me voy a acercar un poco Para que lo veáis bien Vamos a poner el pulgar En lo que es la cuenca Del ojo En esta parte El lagrimal Un poquito más arriba Y vais a notar Que yendo hacia la ceja Tenéis como Dos huesitos Vale Pues justo en el centro Hay como una línea blandita Y ahí es donde vais a meter La presión Este es el punto Que crea la tensión Y la ruga Del entrecejo Entonces es Importantísimo También Meterle ahí Sé que molestan Hay personas Que me van a decir Es que incluso Me duelen Es que ya no es una molestia Es que es dolor Bueno Aguantar Si no Bajar un poquito La presión Que le estáis ejerciendo Pero intentar Aguantar Un poquito Este taller También para personas Con migrañas Cefaleas Dolores recurrentes De cabeza Os va a venir Fantástico Aparte de Para las arrugas Y la flacidez Y chicos Ya sabéis Cuando podamos Cuando vayamos Liberando los bracitos Las manitas Eso es lo que os iba a pedir Ahora que veo que empiecen a subir Empezar por favor A hacer tap tap A tocar en la pantalla Para que nos ayuden A subir esos corazones Y nos ayude A llegar A más personas Seguimos Con puntitos Vamos a meter Los del nasogeniano Con la nariz Vamos a hacer primero Un ejercicio Para abrir Eso es Con los deditos Fijaos Lo que vamos a hacer Es empezar a trabajar El levantamiento El despegar Un poquito El pómulo Fijaos Como trabaja El labio También Que hay personas Que piensan Que solo es este Pero fijaos Cuando yo trabajo En la nariz Eugeniano Estoy trabajando En el estiramiento De las arrugas Del código De barras O del labio Superior Venga Un poquito más Eso es Fantástico Cuatro Tres Dos Muy bien Yo como llevo Las uñas largas Voy a meter Nudillo Y os voy a enseñar También Esto es un peine Para el pelo Básicamente Pero viene muy bien Porque nos hace El efecto Punzón También Para por ejemplo Los puntos Que vamos a trabajar Ahora en el nasogeniano Para esta arruga De aquí Lo que tenéis que saber Es que La favorece La caída En flacidez Del pómulo Y el exceso De tensión Que tiene Sobre todo En esta parte Del pómulo Del principio Vale Como trabajar Esa fibra muscular Bueno pues Vamos a dibujar Como si fueran Tres puntos Fijaos Si yo los cojo En diagonal Hacia abajo Desde la alita De la nariz La subo Un poquito Fijaos Donde hace La línea gordita La nariz El círculo Justo ahí Donde mete Ahí Uno Dos Y tres Estos son Para que veáis En diagonal Perfectamente Los puntos Que vamos a trabajar Yo los voy a trabajar Con el nudillo Para que lo veáis Entonces Aquí Vamos a trabajar Con las dos A la vez Metéis un poquito La yema del dedito Si no lleváis uñas largas Si no El nudillo No hace falta Presionar mucho Porque lo vais a notar Enseguida También es muy molesto Es como este Este también Prácticamente todo el mundo Lo tiene activo Molesta un poquito Porque estamos tocando También la mandíbula La mandíbula Tiene tensión Arriba Entonces Intentar relajar Apoyar los coditos Yo no puedo Porque estoy Ahora desde que trabajo Con los dos teléfonos Con las dos redes Me tengo que poner En diagonal Porque es un aro de luz Que es muy muy alto Y no puedo trabajarlo Encima de la mesa Pero Intentar aguantar ahí Y vais a notar Que cantidad de congestión Tiene la línea Tiene la línea Del pómulo Del nasogeniano Nos vamos Como a un dedito Por abajo Al segundo puntito Nos estamos metiendo En mandíbula Pero ya Más abierta En diagonal Y empujar un poco El pómulo Hacia arriba Lo que queremos hacer Es despegarlo Fijaos Yo meto ahí El dedito Teníamos el primer punto Aquí Ahora nos vamos Al segundo Como a un dedito Por abajo Pero fijaos Yo voy a meter Un poco Y lo que hago Es a la vez Fijaos el pómulo Ahora relajado Y ahora Lo veis Lo elevo Intento como despegarlo Como molesta Trabajar bien Porque ese punto Es el que marca muchísimo Como os digo La nariz El surco De la nariz De la boca Toda esa línea De expresión Ah Como molesta Y parece que El pómulo Decimos Güey No La cara Como va a vergar Contracturas Siempre me voy A contracciones Que decimos en francés Buenos días Se va Nos va a quedar Uno más en diagonal Eh Oh Como molesta Duele Lo sé Hola Noemi Estamos haciendo un taller De puntos De acupuntura Sobre todo Para la cabeza La cara Luego nos vamos a ir Con un descontracturante De cabeza Y luego un taller facial Es un combo Súper completo El de hoy Para eliminar Arrugas Y para Sobre todo Tensar un poquito La musculatura Y la piel Del tercio Medio Inferior Para trabajar también En esa flacidez Nos queda uno Hola Xenia Lexania Como estoy Ya se me cruzan Hasta las letras Chicas Hola Lexania Marlene Irina Ya pasó Lo de la frente No Hemos hecho Estamos con los puntos Son efectivos Cuando se notan Si Cuando los notáis Muchísimo Vamos con el tercero Uno Dos Tres Fijaos Como a Simplemente Dos deditos Hemos bajado ya Parte Baja Inferior Del naso Genial Fijaos Como estira El código De barras Y la sonrisa Cuando Meto el puntito Ahí Y elevó El pómulo La frente La terminamos Al final Lo que hemos hecho Es ir descontracturando Los tres puntos Que iban hacia La frente De arriba A abajo Nos quedan Muy poquitos puntos Y nos metemos Ya Con el masaje Para descontracturar Sobre todo La cabeza Relajamos A mi casi me hace llorar Es que tendréis Algunos puntos Muy muy activos Todas las personas En el cuerpo Tenemos los mismos puntos Vale Los mismos Eso si no todo el mundo Los tiene activos Todos Hay unas personas Que van a tocar uno Y van a decir Pues a mi es que ni me molesta Otras van a decir Me muero de dolor Otras van a decir Fíjate En un lado de la cara Haciéndolos a la vez He notado Mucho más dolor en uno Que en otro Porque no trabajamos De manera simétrica El cuerpo Vale Siempre hay una mano Que es más fuerte Pues porque somos diestros Está más trabajada La musculatura también Hay otra parte del cuerpo Que tiene más contracturas Pues eso también lo notaréis Nos hemos ido Ya trabajando El naso Geniano Y fijaos Ahora En la misma línea Casi en paralelo Al último punto Vale Ahí Vamos a deslizar Y justo En la parte Media De la oreja Vale En el piquito Este de dentro Ahí Vais a hacer un poco Movimiento de mandíbula Donde notéis El juego del hueso Ahora con boca cerrada Ahí En parte blanda Porque cuando abro Lo que noto es bajar el hueso Y cuando cierro Vuelvo a notar Como si el hueso Desapareciera Y notáramos Una parte blanda Ahí justo En mitad de la oreja En esa parte blanda Al final Vais a meter El puntito Este punto Las personas Que tenéis Bruxismo Roce de dientes Por la noche O que no tenéis Roce de dientes Pero Del estrés De la tensión Dormís con la mandíbula Totalmente cerrada Y con mucha presión Lo vais a tener también Muy Muy contracturado Este punto Es el que provoca También toda la flacidez Del tercio medio Inferior de la cara Por lo tanto Toda esta Como los cachetes caídos Que me decían Los cachetes de De perrito Un día De bulldog Creo que me decía alguien Que yo decía ¿Qué es eso? Es verdad Luego me di cuenta Los cachetes caídos Pues para esta parte De flacidez Del tercio medio Este puntito Es fundamental Incluso podéis Fijaos Hacer como Un circulito pequeño Sé que son molestos Lo sé Cuando trabajamos Masaje a nivel profundo O puntos Gatillo Puntos de dolor Puntos de acupresión Acupuntura Son bastante molestos No os preocupéis Que es normal Venga Un poquito más Y puntitos Nos van quedando Pocos ya Chicas Vamos a No os preocupéis Hoy es un taller Va a resultar Más larguito Porque vamos a trabajar Muchísimas cosas Muchísimas Pero nos vamos a ir Con el taller completo Hoy hasta que no termine Ya sabéis que nunca Por falta de tiempo Siempre me conecto En mis descansos Y siempre Voy con el tiempo Un poco Cogido Quiero decir con esto Que no nos vamos a ir Con el taller A la mitad Porque a mi no me de tiempo Porque tenga otra cosa Hoy he preparado taller Por si acaso Un poquito más largo Si me ha dado tiempo En una hora Una hora Y si no me quedo Hasta terminar Fijaos La barbilla Vamos a meterlos Uno arriba Y otro abajo Vamos a empezar Con el de arriba Justo en la parte central De la barbilla Ahí Podéis trabajar así Podéis trabajar ahí O podéis trabajar con el pulgar Este por ejemplo Yo aunque meta un poquito De presión No lo tengo activo No lo noto Ni a un 1% Hay personas que sí Aguantamos un poquito ahí Y atentos al siguiente Que nos vamos a ir ya Por debajo Soltamos Y fijaos ahora En la V Que hace la barbilla Vais primero Siempre despacio Haciendo movimientos circulares O hacia adelante y atrás Hasta que encontréis el punto Lo que tenéis que hacer Es relajar ahora el cuello Porque si lo tensáis No vais a encontrar el punto Y no vais a dejar Que el pulgar entre un poquito Hacia arriba En lo que es la V Vale Que nos marca la barbilla En este caso invertida Ahí Justo Entre el hueso mandibular Como a dos deditos Vais a tocar parte blanda Vais a relajar completamente La mandíbula La lengua Y vais a meter El pulgar Como hacia arriba Y un poquito Hacia adelante Aguantar un poquitito Despacio Vamos a soltar Y nos vamos a ir simplemente Con un drenaje detrás Para los ganglios De las orejitas Y detrás De línea mandibular Fijaos Aquí Ponemos los dos deditos En paralelo juntos Y simplemente vamos a drenar Nada Como unos diez circulitos Esto nos va a ayudar también Ahora Nos vamos a ir Con uno Con un puntito De trapecio Simplemente Para soltar todo el cuello Que nos va a ayudar también Sobre todo En la flacidez De la papada Entonces Fijaos A mi se me suele ver Bastante bien Aunque no tengo un trapecio Tampoco como Cristiano Ronaldo Pero bueno Para no trabajarlo Prácticamente nunca La verdad es que Se me marca bastante Aquí tengo Lo que es la línea del hombro Y aquí Termina el cuello Lo que es la imagen visual Bueno Pues todo esto ¿Vale? Es normalmente Lo que todos llamamos trapecio Aunque luego las fibras Continúan Se insertan más arriba Y más abajo Pero En hueso Lo que yo os quiero decir Es que no hay que meter nunca Si cogemos el trapecio Vamos a decir Que por ejemplo La parte que es visual El redondito ¿Vale? Que sube hacia arriba Esta parte central Tiene como cuatro dedos Bueno Pues justo en el medio Ahí vais a meter Con los dedos en paralelo Una presión Hacia atrás Nunca aquí por delante Fijaos Arriba Y ligeramente hacia atrás Como un dedo hacia atrás Y metéis presión ahí Vamos a aguantar Este punto Os va a ayudar muchísimo Como os decía Sobre todo A descargar La tensión Que va luego Hacia adelante Y provoca Toda la flacidez Que cae Hacia adelante La papada Y la piel blandita De la parte de delante Del cuello Aguantamos un poquito Ahí Bueno Bienvenidos todos Veo que hay muchísima gente nueva Quedaos Que el taller es Muy muy interesante El de hoy No es porque lo haga yo Pero es que es súper completo Tenéis Todos los puntos De la cabeza De la cara El del cuello Ahora que estamos trabajando Ahora vamos a pasar Sobre todo A trabajar un poquito Lo que es el pelo La raíz del pelo Vamos a descontracturar Bien toda la cabeza A base de masajes Cambiamos de ladito Lo mismo Cuatro deditos Cojo el centro Y presionamos Y después nos vamos Con el taller de estiramiento Y reafirmante Para el cuello Papada Y la cara Así que La verdad es que Es de los más Completos El de hoy Muchísimas gracias Mari La semana que viene Ya sabéis Voy a invertir Empezaré con el facial A las 9 Y en la última parte Tendremos Pues por ejemplo Esto Los puntos de dolor Para coger también Como cambié La hora de las 10 A las 9 Para que cojan siempre La parte que es diferente Las que se conectan Más tarde Las personas que vienen Un poquito más tarde Entonces Habrá hipopresivos Hay un masaje Otro de los días Reductor de abdomen Y pintura También para la retención De líquidos Este vídeo quedaría grabado No sé si es Gigi Imagino que es Gigi Si entras en mi perfil Te pondrá una camarita Y te pone Instagram Bueno pues pinchas ahí Te vienen mis otras Dos redes sociales Aparte de TikTok Donde os cuelgo La reproducción entera ¿Vale? Es mi clase del día Bueno Ahora Relajamos Y nos vamos Sobre todo Vamos a empezar a trabajar El cuero cabelludo También Para estimular La raíz del pelo Hay personas que tenéis Un pelo precioso Yo lo tenía antes Cuando era pequeña Ya mi pelo se fue Con el estrés Los cambios hormonales Los problemas digestivos Muchísimas cosas Pero aunque tengáis Un pelo muy fuerte No significa Que un día No os pueda cambiar Entonces El estimular La raíz del pelo Es fundamental ¿Vale? Veréis que los asiáticos A mi es que me encanta Seguir formaciones Que hacen Los asiáticos Tanto en China Corea Trabajan muy bien Todo lo que es la estética La verdad es que Me gusta muchísimo Japón Por ejemplo Sigo muchísimo También la alimentación A base de verduras Frutas Muchísimos jugos Trabajan muy bien También lo que es el pescado Una alimentación Muy baja en grasa Bueno pues los Sobre todo Los chinos Y los coreanos Trabajan muy bien Lo que es la estética Entonces Para las de pelo finito Para las que lo tengáis Grueso Pero que todo puede cambiar Por ejemplo Pues con cambios de embarazos Como para los hombres También el estrés Favorece muchísimo La caída del pelo Y luego además La pérdida de densidad Del pelo Porque yo tenía Muchísima cantidad Y lo tenía súper grueso Pero luego Con el paso del tiempo Pues bueno Los factores en la vida Nos van cambiando Entonces ¿Qué pensamos? Hoy lo tengo muy finito Nada que me lo toco Me lo lavo Se cae ¿Y qué hacemos? Dejar de tocarlo No Para estimular Lo que es la circulación Y que llegue A irrigar bien Sobre todo Lo que es la raíz Del pelo A nutrirla Lo que hay que hacer Es peinar muchísimo El cabello Y peinar muchísimo La raíz Si veis los masajes Tailandeses Coreanos Como os decía Chinos Ellos mueven muchísimo Pasan muchísimas Veces Pero muchísimas Cientos de veces Cuando hacen los masajes A las personas Los peines ¿Qué hacen con eso? Activar la circulación Están como Igual que cuando activamos El metabolismo Activamos la quema de grasa Y la limpieza corporal Pues ellos lo que están haciendo Es lo mismo Pero con el cuero cabelludo Y la raíz Lo que hacen es Peinar 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 Se engrasa el pelo Claro ¿Por qué? Porque la raíz está como taponada Tiene grasa acumulada Como la piel Cuando la trabajamos Entonces lo que hay que hacer Es sacar Un poquito Toda esa grasa Que es lo que tapona la raíz Y la está debilitando Lo que hay que hacer Es nutrirla de sangre Y sacar Toda esa caca Que hay en la capa Superficial interna Para poder nutrir bien Lo que es la raíz del pelo Y sobre todo Darle vida Fortalecimiento Vais a ver Como os cambia muchísimo También lo que es el brillo ¿Vale? Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Es trabajar Podríamos abrir también líneas Por ejemplo Los que tengáis caspa Para movilizarla Trabajáis con líneas Y luego os echáis Por ejemplo Un aceitito Que sea anticaspa Y pasáis con el dedito All Hacia atrás Siempre Abrís rayitas Y hacia atrás Nosotros hoy Como está ayer Más facial Descontracturante Nos vamos con otro tipo De movimientos Vais a coger Con las manos Bien abiertas Fijaos Blandas en las manos No hace falta Que las llevéis ahí Totalmente estiradas En tensión Vamos a coger Fijaos El pulgar Baja por detrás De la oreja El resto de la mano Va a cubrir Todo el lateral De la cabeza Y desde aquí Lo que vamos a hacer Sara Tengo 36 Buenos días Sonia Entonces Desde aquí Lo que vamos a hacer Es ir subiendo Vale Como cuando hacemos Los pases De arrastre Pues es lo mismo Vale No es que yo suba Y baje Porque no quiero Tampoco trabajar En efecto negativo Lo que es la flacidez Del cuero cabelludo Hacia abajo Siempre hacia arriba Lo que voy haciendo Es un empuje Y suelto Un empuje y suelto Un empuje y suelto Hasta terminar arriba Vale Aquí Lo que pasa que voy Por dentro del pelo Vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mantén la presión Un poquito arriba Y suelta Vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Suelta despacio Suelta despacio Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Suelta despacio Fijaos que el último Lo aguanto como unos Dos o tres segundos Hasta soltar Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A ver Soleole Esto es un taller Descontracturante Vale Para eliminar todo ese exceso de tensión Para los dolores de cabeza Etcétera Y luego también para descontracturar Todos los puntos que favorecen la aparición de arrugas Y flacidez antes de irnos con el taller facial Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora Fijaos Me quedo arriba Y con las yemas de los dedos Imaginar que yo las tengo ahí Lo vais a ver mejor Lo que pasa que ahora iría por dentro del pelo Lo que vamos a hacer es esto Vale No sé si se aprecia bien Fijaos las cejas Y fijaos la frente Yo lo que estoy haciendo es movilizar Toda la piel para despegarla del cráneo Del hueso Vale Movilizar la piel con la musculatura así Up 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 Y ese movimiento Os va a descongestionar muchísimo Fijaos eh Me voy a acercar para que veáis Lo veis Y el pulgar sigue por abajo eh Sigue trabajándonos la parte posterior Uno Hacia adentro Fijaos Y meterle presión a las yemitas de los dedos eh Vais a ver Buenos días Sonia Vais a ver Como os va a mejorar muchísimo Estábamos en la parte de arriba Ahora me voy a ir a la nuca Hacia atrás A la parte media Aquí estoy con los deditos Como si fuera en la coronilla Y ahí lo mismo Vais a meter hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Apoyar los codos chicas Porque se cargan muchísimo los hombros eh Buenos días Lafiti Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Eso es Bajaremos hacia el cuello eh Hacia atrás Una más Hacia atrás Fijaos Cojo justo el pulgar detrás de la oreja Ahí me voy a trabajar un puntito de dolor Y a la vez con las yemas de los otros dedos En la parte final de la nuca Aquí Voy a meter Ese empuje de la piel hacia atrás Eso es Eso es Eso es Un poquito más Vais a notar Como Os mueve muchísimo la piel Y os va a relajar de manera instantánea Si hay alguien que tiene Muchísima tensión Puede que notéis un poquito de dolor de cabeza A las 2-3 horas siguientes A terminar El taller No pasa nada Es normal Todo esto para personas Con migrañas cefaleas Dolores recurrentes de cabeza Viene Fantástico ¿Vale? Eso si nunca El primer o segundo día De brote De cefalea o migraña Con dolor agudo Fijaos ahora Voy a coger Voy a envolver Con el índice Y el corazón La oreja Y voy a hacer Como una Separación de la piel Siempre intentando Tirar hacia arriba No es tanto Un va y ven Hacia arriba y hacia abajo Sino que Subo hacia arriba Y suelto un poquito La presión Como si Se parase Lo que pasa Que yo siempre me quedo Tocando la piel Subo y relajo Subo y relajo Subo y relajo Subo y relajo Eso es Presión hacia arriba Buenos días Encinas ¿Qué tal estás? Buenos días Mi Montel Eso es Y ahora Lo vamos a ir Subiendo Subiendo Por laterales Esa presión Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Fijaos como el meñique Va subiendo Desde la oreja A Y el pulgar El pulgar toca cuello Es que está toda la mano Trabajando Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Si subís por cuello Parte posterior Por detrás de la oreja Se va notando con el pulgar muchísimo Se para Se para Se para Se para Se para Eso es Perfecto Vamos a hacer unos círculos El pulgar Parte intermedia Posterior De la nuca Del cráneo Perdón Casi en la nuca Pero no tanto Parte intermedia Y con las yemas De los otros dedos Vamos a hacer unos círculos Para masajear bien Llegaste tarde Solete Bueno no pasa nada Lo podéis descargar El live de hoy Como os decía Es hiper completo Hola Luz Buenos días Es muy 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 bueno Muy muy efectivo Os aconsejo Fijaos que no voy hacia adelante Para dejar caer El círculo va Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Eso es Nos queda un movimiento más Y nos vamos con el facial Además tengo Por fin ayer Tuvo un poquito de tiempo Y me fui a comprar la washa Que se me había roto Así que os voy a Trabajar con la mano Y con la washa Con los dos Para que veáis Que podáis trabajar Con las dos cosas La washa Siempre Que hayáis hecho Un poquito de taller facial Un poquito De aprendizaje De manos Primero Para ver la presión Que podéis ejercer Hola Luz Sánchez Bueno El último Fijaos Con mi mano Yo en este caso Soy diestra Vale Voy a coger la nuca No sé si se ve bien Ahí Con la izquierda Voy a coger La parte Frontal Superior Y desde aquí Lo que voy a hacer es Fijaos Estirar la piel Voy a subir Con una mano Acercándola Y luego separo Acerco y separo Acerco y separo Fijaos eh Fijaos en las cejas Como sube y baja Meterle un poquito De presión A la yema De los dedos Ir acercando Desde atrás Hasta que se juntan Los dedos Y vuelvo a abrir Y separo Acerco 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 Estirando bien Toda esa piel Lo que estamos haciendo Es despegar la piel Y la musculatura Del hueso Todas esas adherencias Es lo que provoca Todas las contracturas Luego Guau Suiza Es uno de mis países Bueno Me gusta el mundo entero Pero Suiza y Canadá La verdad es que Siempre les tengo Un huequito Ahí en el corazón De hecho Estuve Bueno Y voy Muchísimas temporadas Todavía A París Viviendo allí Pero mi opción Primera Siempre era Suiza Y no pudo ser Sería muy feliz Instalándome en Suiza Yo en la parte francesa Porque alemán no hablo Pero Madre mía Qué bonito Conozco muchísimo Lausanne Ginebra Reveille Montreux Me encanta Qué bonito Muchísimos saludos Diana Suiza De verdad que sí Bueno Chicas Ahora que hemos descontracturado Un poquito Vamos a meter Un estiramiento Para quitar las arrugas De pata de gallo Que sirve Ahora nos vamos Trabajaremos la ojera Y trabajaremos también La pata de gallo Simplemente vamos a hacer Hombros abajo Un pequeño estiramiento Para que nos termine de soltar Todo lo que hemos ido haciendo Sí La verdad es que sí Que conozco un poquito Me encanta Cambiamos De todas maneras Qué bonito es el mundo No sé qué os parece Pero yo Desde luego Siempre lo he dicho Creo que lo comentábamos un día Si me tocas el euro millón Más que marcas de lujo Que siempre A ver Algún caprichito Te darías Pero yo siempre digo Me toca la lotería Digo Y me dedicaría a viajar Qué bonito Es que me gusta el mundo entero Culturas distintas Aprender cocina Me gusta todo Conocer personas Muy diferentes a mí Centro y abajo Qué piel tengo Es por la luz Por el aro de luz Porque fijaos Si yo hago así Prácticamente no se ve ni la ojera Pero para que veáis Que yo os digo Toda la realidad Si yo inclino un poco Fijaos como tengo Las ojeras marcadas Como se marca un poquito Más la línea de expresión Que yo no voy a decir Que tenga una piel De 15 años Lo único que Sí que es verdad Que a base de trabajo Mejora muchísimo Los poros No sé si se ven Pero también tengo poritos Ha habido días Que se han conectado conmigo Que yo no me gusta mentir Y llevaba unos granos Del cambio hormonal De la regla Bueno Que parecían garbanzos Que quiero decir Que piel perfecta No Lo que pasa Que hace tiempo Que me la cuido Me he hecho productos Todas las mañanas Me pongo mis productos Todas las noches Con la piel bien limpia Y últimamente Pues Me la cuido muchísimo Porque me conecto Todos los días Con vosotras en directo Entonces la verdad Es que ha mejorado Muchísimo Muchísimo Vale En luminosidad Me han mejorado Bastante las arrugas Me ha mejorado La ojera Aún así Yo duermo Y descanso muy mal Por lo tanto Ojera siempre tengo Pero Os prometo Que funciona Muy muy bien Y para limpiar Todo ese exceso De De sebo De grasa De la piel Que es lo que luego Favorece la aparición De poros granos También van Fantásticos Estos talleres Bueno Nos vamos Con el cuello Ay si tenía yo Mi gomita aquí Que es esta La que quiero A ver Voy a poner Una gotita De crema De crema Porque el cuello Si que es verdad Que tiene la piel Muy sensible Como el escote Y luego además La tiene muchísimo Más seca Que la cara Entonces Fijaos Empezamos ya A trabajarnos El cuello Hacia arriba Fijaos como yo hago Una V de pinza Para trabajar Con la mano Estoy trabajando La parte de delante Por lo tanto La parte de delante Simplemente Deslizo Deslizo En parte de delante Del cuello No metemos nunca Presión Cuando ya nos vamos A la parte posterior Lateral Y lateral Posterior Si Eso es Unos pases Que sean Generales Que veis Que se seca la piel Yo me he duchado Esta mañana Y no me he dado Nada de crema Porque sabía Que luego me tocaba El facial Luego me desvestiré Me daré en el cuerpo Pero bueno Me había dado hasta aquí Entonces toda esta parte Me falta Porque digo Luego me voy con mis chicas Y si no voy a llevar Un exceso también De crema Que no me va a favorecer Buenos días Rosa A ver si te puedo hacer Un cucú por aquí Sí Buenos días Javi Hola Lore Luz Todos los que os vais conectando Voy a poner un poquito más Y fijaos Vamos a hacer movimiento De abrazo Que digo yo Con los dedos Estirados Pero blandos Vale Fijaos bien En esos movimientos Que trabajan muchísimo De manera blanda Las asiáticas Que nos gusta tanto Verlos Fijaos Hacia arriba Y recojo Hacia arriba Y recojo Lo voy a hacer lento Para que lo veáis Ahí Estiro Y pa Recojo Estiro Y recojo Hola Isabel Recojo Estiro Recojo Estiro Recojo Eso es Voy estirando Todo lo que es la papada Hacia atrás Ahora Fijaos Me quedo Desde aquí Y estiro Un poquito Este No lo hemos hecho Todavía estos días Vale Lo que voy a hacer Es Un estiramiento Lateral Con los cuatro dedos De la mano Por detrás de la oreja Y fijaos Lo que voy a hacer Es con el pulgar Abrazo Y estiro Abrazo Y estiro Abrazo Y estiro Despacio Abrazo Y estiro Eso es Con la barba Cuesta hacer el masaje Me imagino Podéis poner un poquito De crema Luego la aclaráis Bien con Un jaboncito Pero Es verdad que Para los hombres Os recomiendo Cuando lleváis así barba También tenéis que hidratar La piel Pero Os recomiendo El taller De ejercicios Más que de masaje facial Aún así Podéis hidratar Y trabajar Lo que es el estiramiento Pero ya no de manera Tan profunda Para que no os tiren Los pelillos de la barba Ay perdonadme No sé que me pasa Últimamente Se me seca muchísimo La garganta Esta semana Fantástico Vamos a dar el de abrazo Hacia afuera Ahora Ahora Con la palma De las manos Fijaos Empiezo con el Con el lateral Más externo El del dedo meñique Ahí Me realizo la forma Una mano por delante De la otra En V Y Estiro Hasta llegar Siempre A terminar Mi fibra muscular Por detrás De la orejita Estiro Estiro Eso es Estiro Fantástico Vamos tocando También Siempre Un poquito La zona Mandibular Fijaos Como el pulgar Empieza a marcar La mandíbula Una más Despacio Y me voy por detrás Al cuello Fijaos Voy a coger Con una mano Con la otra Y lo que voy a hacer Es una pinza lateral Voy a estirar un poquito La piel Y lo voy a subir Hacia arriba Uno y dos Uno y dos El movimiento es este Uno y dos Uno y dos Uno y dos Fijaos Voy alternando Y subiendo las manos Voy estirando Un poquito Esa piel Del cuello Y de la línea De la papada Hacia arriba Unos pases más Y nos vamos ya A mandíbula Dos más Perfecto Soltamos Y nos vamos A la mandíbula Ahora Para mandíbula Ya sabéis Sujeto mi pinzita Abajo Y con los dos deditos Índice y corazón Lo que voy a hacer es Un estiramiento Despacio Un poquito Profundo Vamos a volver A la pregunta De todos los días ¿Utilizas crema? ¿Yo tengo la piel Grasa mixta? No Voy a trabajar Y de hecho Veis El primer Segundo pase Cuesta un poquito Pero Cuando ya nos vamos Con el tercero Cuarto Vais a notar Como los dedos Deslizan muy 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 bien Eso es por el exceso De grasa Que tiene vuestra piel Hasta sacando Y con ellos Con lo que tenéis Que trabajar Una vez Que equilibramos El pH De la grasa De la piel Que hemos hecho Sacar Todo ese exceso Que al final Es sebo Que es lo que sale En forma de granos Poros Sin purezas Con la piel Ya bien trabajada Es cuando vamos A meter después Nuestro serum Nuestra crema Pero si no Lo único que haríais Es taponar Taponar y taponar Con la washa Para las que tenéis washa Las personas El dedo en pinza Hace lo mismo Que la pinza De la washa Que la forma De corazón Que haría Trabajármelo Desde aquí Despacio Voy estirando Despacio Voy estirando Un poquito más Eso es Nos queda una Y nos vamos Al otro ladito Bueno Eso es lo que yo os decía Para pieles Mixtas Grasas Vale Un consejo Pinza Debajo de la orejita Y voy estirando Para pieles Secas Maduras O jóvenes Por ejemplo Pero que la tienen Muy seca Utilizar una crema Que sea Muy ligera Poco densa Y vais metiendo A gotitas Vale Lo que vayáis necesitando Según se va secando La piel No metáis Una crema Muy densa Como puede ser Aunque sean Excepcionales Una nivea Una neutrógena Unas cremas Muy gordas Muy densas Vale Porque os va Sobre todo A ocasionar Os va a crear Fideos Churros Que son muy molestos Luego a la hora De trabajar la piel Y lo mismo Pues me voy Con la washa Al otro lado Desde la barbilla Meto Y despacio Estiro La washa A mi Me gusta Muchísimo Me preguntaban En algún directo Y por privado Me gusta muchísimo Pero a mi me gusta Porque yo ya sé La profundidad De estiramiento Y masaje Que yo le puedo meter A mi piel En un principio No recomiendo La washa Porque cuando no la sabéis Utilizar O la pasáis De manera muy ligera Y encima vais Hacia adelante Y hacia atrás Sin ningún sentido Como se hace Con el rodillo Muchas veces Hay que Estirar Y soltar Estirar Y soltar Si no Os volvéis A traer Toda la flacidez O la arruga Hacia donde ya estaba Marcada Por lo tanto No hacemos nada Luego Os puede pasar También que ejercáis Muchísima presión En hueso Y en hueso Al final Todo lo que hay Por debajo Piel muy finita Hay nervios Etcétera Y os puede provocar dolor Entonces siempre os digo Empezar a trabajar Con menor profundidad En lo que es la mano Y después ya Entonces si Metéis por ejemplo La washa Para mi la washa Me gusta Me pongo Face cream Vale Pues perfecto Yo tengo la piel Grasa Para pieles grasas mixtas De verdad Probar este tipo de talleres A trabajar Única y exclusivamente La cara El escote y el cuello Con un poquito de crema Pero Sobre todo la cara Intentar trabajar Con la grasa De vuestra propia piel Que lo vais a notar Muchísimo Vale Se os va a regular Los primeros días A todos Cuando vamos trabajando Este tipo de talleres Las primeras semanas Hay veces que nos podemos Notar como una aparición Más excesiva de granos Es por eso Porque la grasa De capas profundas De la piel Empieza a salir Que es lo que queremos Llega un momento Que se regula Y tendréis alguno En cambio hormonal Etcétera O en periodos de estrés Pero Vais a notar Una mejoría tremenda En vuestra piel Piel grasa mixta Trabajo con la grasa De mi propia piel Después aplico producto Piel muy seca Un aceitito Que sea bio orgánico Bueno natural Y después Si lo tenéis que aclarar Mirarlo bien Informaros bien Del producto Lo aclaráis Como el agua micelar Hay otros que se pueden Reabsorber por la piel Pues dejáis que se reabsorba Y ya está Vale Eso es Entonces nos vamos Con Los labios Sobre todo Código de barras Y empezamos A marcar Seguimos Hemos empezado a marcar Línea mandibular inferior Ahora nos vamos Con la superior Los dedos En V Y despacio Estiro Alargo El peinecito Lo tenéis Gracias mi Montel En Primor En Amazon Lo tenéis Como la wasa Y el rodillo Igual todo este tipo De productos Los tenéis También en Shane O Sheen Los tenéis En Temu Puede que incluso En alguna gran superficie Como puede ser Carrefour Etcétera También los tengáis Thermomix ¿Me mandaste algo? Es que como a veces Habláis entre vosotras No sé si se lo dices A la compi O me lo dices A mí Abro Estiro despacio ¿Te están gustando Javi? Hay poquitos Hombres Pero Que sepáis Que esto es Para todos ¿Eh? Lo puedes enseñar Un poquito Para verlo Por supuesto Fijaos Este es el peine Lo tenéis De otros De plástico El de plástico No Cogerlos de bambú Cogerlos de piedra Y tenéis también La washa A mí el rodillo No me gusta Pero la washa Por ejemplo Si el pómulo Lo voy a trabajar Luego con la washa También Colageno tipo 1 Y demás Por whatsha Ahí es que el whatsha Perdonadme Es que tengo todavía Como Más de 100 mensajes Sin leer De varias conversaciones Perdonadme Tengo que ponerme Este fin de semana Es que el anterior También estuve Sábado Todo el día afuera Domingo Estuve Empezando a preparar También la semana Es que no me da tiempo A veces Este fin de semana Prometo ponerme Con los Con los whatsha Que me quedan Porque hay algunas Conversaciones Que os he abierto La mitad Pero no he leído Todo Y no he escuchado Todo Te lo agradezco Muchísimo Me pongo Desde luego Este fin de semana Con todo lo que me queda Vale Una más Perfecto Vamos a hacer Las presiones De la nariz Con el nasogeniano Que hemos hecho Un poquito antes Pero más abajo Ahora quiero cogerlas Desde la nariz Voy a bajar La presión Fijaos Con este dedo Antes de meter el segundo Aunque yo me hago Más presión Con los dos Me gusta más Pero Desde aquí Bajo Y cuando llego A las aletas De la nariz Voy a hacer Una apertura De pómulo Y ahora ya subo La línea Hacia arriba Hacia la sien Ya me paso Como uno o dos Deditos Por delante De la oreja Vale Bajo Elevo un poquito El pómulo Y subo En V En V Hacia arriba Dos dedos Por encima De la oreja Hacia el nacimiento Del pelo Bajo Pues encantada Javi Aquí te esperamos A las nueve A las nueve Bienvenidos Bienvenidos Todos los nuevos Bienvenidos También los hombres Que cada día Que cada día os cuidéis más Y es súper efectivo Para todos La estética Todos la podemos mejorar Hola Eli Una más Y me voy Fijaos Como cambia Madre mía Es que simplemente El trabajo Aporta muchísima luminosidad Sin meter producto Todavía a la cara Bueno Nos vamos con la pincita Entre los dos últimos puntos Que hemos trabajado Que son La parte alta De la oreja Y Como hacía la siena Dos deditos No tampoco arriba Pero En esta parte de aquí Vamos a poner la pinza Ahí Y vamos Con el de Estimular pómulo Que nos marca El dedo corazón Todavía Más la línea De la mandíbula Y el alto Nos va trabajando El índice Nasogeniano Y nos va trabajando También Un poquito La parte de la ojera Y sobre todo La pinza De pómulo Para estimularlo Y elevarlo Vale Entonces El movimiento Sería este Desde nasogeniano Estiro Abro Alargo Y en diagonal Hacia arriba Ahora si Hacia las sien Más arriba Hacia el nacimiento Del pelo Ahí vuelvo a cerrar Fijaos Dedos juntos Ahora Abro Pinzo el pómulo Despacio 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 Y arriba Hola Calejo Bueno Corazón Voy al zoom Te dejo por whatsapp Ay si Por fin De todas maneras Luego lo miro todo No te preocupes Que luego lo miro todo Thermomix Calejo Luego lo subo Si entráis en mi perfil Debajo De lo que es la foto Y el nombre Lo que estáis viendo ahí En mi perfil aparece lo mismo A ver No voy a tocar a nadie Porque luego Son personas ya No por nada Nombre apellidos Y por las banderas Son de otros países Que luego no tenemos Nada que ver Un live con otro Y ahí estamos haciendo el tonto Que me pasaba alguna vez Las clases Si entráis en mi perfil Debajo del nombre Y la foto Os sale una camarita cuadradita Y pone instagram Si entráis ahí Os sale el enlace directo A mis otras dos redes sociales Y en esas dos Yo siempre os cuelgo La reproducción entera Hubo un día Que tuve que cambiar Porque me habían traído Un paquete Y me dijeron Ay Elisa Que desastre Se oye tú Tuve que quitarlo corriendo No por nada Pero bueno Uno ya no se puede fiar En esta vida de nada Con la washa Haríamos exactamente lo mismo Desde nasogeniano Empiezo a estirar Despacio 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 La línea Efecto corazón Es la que dejamos Para el pómulo Y nos trabajaría Fijaos exactamente Las mismas líneas Que yo voy marcando Con los dedos Bueno Sin haber tocado ceja Fijaos donde está una Y donde está la otra Solo Con la diferencia Y el trabajo Del pómulo Fijaos eh Que esta está Muchísimo más alta Que la otra Hay un mosquitillo Por ahí Dando por saco Fijaos Es Espectacular El beneficio De todo este tipo De talleres Fijaos como este está Muchísimo más estético Más largo Más subido Y este todavía está Como un poquito más bajo Porque todavía el pómulo No lo hemos terminado De trabajar Así que nos vamos Pinza arriba Y desde el naso geniano Estiro Pinzo pómulo Y arriba Hasta unir los deditos arriba Naso geniano Estiro Pinzo pómulo Y arriba De dos juntos Estiro Abro Pinzo Estímulo Ese pómulo Y subo Uy ya llevamos una hora Que me dicen que verifique el like Que si no me lo cierran Oye 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 Que pesada soy Me vais a mandar a hacer puñetas Vais a decir Esta todavía aquí Cuanto rato Eso es Bueno hay gente que se pega En directo Cuatro y cinco horas Madre mía No os voy a hacer sufrir tanto Igual algún día También hago algún live De cocina Lo que pasa que luego Con las luces Van cambiando muchísimo Y hay veces que No me gusta mucho Que haya tantos cambios de luz Me gustan más este tipo de talleres Por eso Porque se ve bien Eso es Arriba Luego también es muy muy costoso La verdad Hay que hacer muchísima preparación Y hay veces que voy volada Y no tengo tanto tanto tiempo Quiero intentar sacar Para el de pilates El de pilates si Y había gente que le gustaba bastante Eso es Con la washa Meteríamos exactamente lo mismo Desde el nasogeniano Voy empujando Voy empujando Voy abriendo Y arriba Eso es Voy empujando Voy empujando Voy empujando Y arriba Eso es Dos más Arriba 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 Venga nos queda una Ahí Arriba 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 Eso es Fijaos como hemos equilibrado Bien ya Las dos cejitas Y nos vamos Con la ojera Chicas Desde aquí Desde el centro Cogemos desde la nariz Y nos vamos Despacito 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 Estirando Esas ojeras Y esas bolsas No hace falta Que llevéis los ojos Vale A la nuca Tampoco Despacito Simplemente Que vayan deslizando Las manos Para las de piel grasa Mixta Os va a costar Un poquito El primero O dos primeros pases Porque no llevamos Producto Pero vais a ver Como a partir Sobre todo El tercero Cambia ya muchísimo Y no hace nada De daño El estirarlo Sin producto Eso es Despacio 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 Nunca metemos En la cuenca Del ojo Os lo digo siempre Donde notéis el huesito Ahí es donde va El índice Y por debajo El dedo corazón Es más que suficiente Para trabajar La ojera Y la bolsa Ojeras y bolsas Alimentarse bien Dormir bien Ojeras Mucha hidratación Y bolsas Frío Para bajar Esa inflamación Al final Es también Una acumulación De retención De líquidos Por eso Es Si me daba rollo Porque al ser una piel Tan finita Pero luego ya Es que es brutal Yo también la tengo Muy fina A mi me intentaron Una vez hacer Una limpieza de cara Y me dejaron la cara Como un tomate Pero por días Porque además No quita La gente piensa Que las pieles finas Son las pieles secas Y las pieles gruesas O más duras Son las pieles Que tienen mucho grano Y mucha impureza Y yo por ejemplo Puedo tener muchísimos poros Pero tengo la piel Muy fina Se me abre Pero luego A capa profunda Muy dura Porque el poro No sale Ya pueden estar Dilatándome Con vapor Dos horas La cara Entonces Claro Entonces lo que tenéis Que hacer es Trabajar Sobre todo Siempre Adecuando Todo tratamiento Todo producto Todo pase Todo masaje A vuestro tipo de piel Por eso os digo Piel grasa mixta Para equilibrar Muchísimo Todo ese exceso Que hace efecto Embudo Intentar trabajar Fijaos Como desliza Ya eh Como el ojo Ya prácticamente Ni se abre Y como va sacando La piel La grasa Y luego Sobre todo Os decía Hidrataros Muy muy bien Para la ojera Necesita Muchísima hidratación Yo ahora veréis Que pongo la hidratación La difumino Luego después Por la noche Pongo primera capa La extiendo Me trabajo en la ojera En el párpado superior Ese contorno de ojos Pero luego añado A toquecitos Un poquito más Y ya dejo Que se reabsorba Esa segunda capa Durante toda la noche Luego Para la bolsa Frío Pani Escucho De que es el peine Los peines Los hay de bambú Y los hay de resina Y los hay de plástico El de plástico Evidentemente Si lo podéis evitar Que sea de resina Igual que la washa O que sea de bambú Vale De bambú También son muy buenos Nos vamos Con la ojera Fijaos Ojera y bolsa Este me encanta Porque además Nos vamos trabajando En efecto horizontal Y vertical También Lo que es la línea Del pómulo Párpado Inferior Con la ojera Y la bolsa Y párpado Superior Uno Dos Tres Y arriba Eso es Madre mía Pero cuantos Whatsapp Me están entrando Uno Dos Tres Y arriba Este tipo de peine Viene muy bien Por la púa ancha Y por los bolitos Que son redondos No hacen daño Es precisamente Para este tipo De masajes Lo podéis pasar De una vez Hacia abajo Y luego a mi me gusta Ir pasándolo así Fijaos las de Cabello muy finito Que tenemos mucha Pérdida Va fantástico Porque lo que os va haciendo Al ser redondita La punta Es una estimulación De circulación Para reforzar bien Esa irrigación Sanguina Hacia la raíz Del pelo Para fortalecerla Para hacer el pelo Más fuerte Porque al final El pelo se cae mucho También por la falta Sobre todo De sangre Por contracturas La cabeza Alberga muchísima contractura Y hay veces Que la circulación No es buena Vale Entonces Para eso hemos hecho El taller De separación De masaje Y sobre todo Este tipo de peine Viene muy bien Para soltar Todas esas contracturas Que luego también Favorecen la aparición De las arrugas Etcétera Así que Lo pasáis un poquito Por la noche Os va a relajar A mi se me cae mucho El pelo Bueno Pues si se te cae mucho El pelo También consultar Vale Con un médico Para saber Si puede ser Un problema digestivo Si puede ser Un problema hormonal Si puede ser Un problema Psicológico No que sea grande Pero que sea Simplemente Un problema de estrés Pues que albergamos Muchísimo estrés Mucha presión Hemos tenido Pues no lo sé La pérdida de un familiar Con el niño No nos van bien Las cosas en casa Cambiamos O con el marido Con la mujer Lo que sea Todo lo que está bien Parte emocional Influye muchísimo En el estrés En la tensión En el sueño Por lo tanto En la alimentación El hígado No limpia bien A nivel celular Por lo tanto No funciona Absolutamente Nada del cuerpo Lo que os digo Siempre Vale Y hace que se caiga El pelo Y hace que se debiliten Las uñas Entonces Bueno Hay que llegar Siempre al origen De las De las cosas Para luego Poder Poner La solución Que es lo que yo os decía De este tipo de masajes Y del botox Y el ácido Y el neurónico Lo otro Lo otro Es un parche La solución Es esta Es trabajar En nuestro origen Que también puede ser eso Alimentario Puede ser Insomnio Pueden ser otras cosas Pero Desde aquí Vamos trabajando A nivel profundo Sobre todo Todas nuestras fibras musculares Las contracturas Etcétera Para Poder mejorar Muchísimo Esas arrugas De expresión Y sobre todo También la flacidez Chicas Nos vamos Como ya hemos hecho El puntito Al principio del like Nos vamos Con el entrecejo Y voy a estirar Y voy a estirar Sujeto Con el pulgar Y con el índice Estiro 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 De manera suave y lenta Estiro 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 De nada A veces Pues voy También Haciendo hincapié En otras cosas Pero es que son fundamentales La parte emocional Pues la alimentación El sueño Todo eso Nos influye muchísimo A todo el mundo Entonces Si tenéis cualquier tipo De problema Lo primero también Que os hagan Una analítica Que os miren bien Si puede haber Un problema digestivo Un problema hormonal Cualquier otra cosa Y si todo está bien Y se descarta Una alimentación Que sea muy limpia Que os deis algún capricho El fin de semana O si tenéis un evento Entre semana Pues un trozo de tarta Comer lo que me dé la gana Si voy a un restaurante Voy a casa de alguien No tengo invitados en casa No tener que mirar Pero De manera general Beber muchísima agua Muchos líquidos Caldos de verduras Jugos Mucha fruta Mucha verdura Mucho pescado Reducir también El consumo de grasas Aparte de las grasas La carne roja El pescado azul Mejor que la carne roja Pero Tener cuidado En la alimentación Intentar Hacer unas buenas terapias De sueño Que puede ser Simplemente unos estiramientos Antes de ir a la cama Para reducir ese nivel de estrés Junto con una infusión Por ejemplo Como me estoy tomando yo ahora Otra por la noche O leer un libro Lo que Os vaya a relajar Chicas Desde aquí Vamos con el párpado superior A mi este ya sabéis Que me encanta Siempre hay unos básicos Que yo os meto Todos los días Pero porque sé que son 100% efectivos Estiro Estos masajes Para pieles maduras Olete exactamente lo mismo Y para pieles secas Muy jóvenes Exactamente lo mismo Lo único que vosotras En pieles maduras O pieles muy secas Tenéis que hidratar más ¿Vale? Meterle más base Un aceitito orgánico bio O Una crema hidratante Que sea ligerita Sobre todo a la hora De trabajar masajes Pues por ejemplo Un aceitito Siempre os lo digo Para pieles Mixtas grasas El mejor es el de jojoba También podéis utilizar Rosa de mosqueta Y luego para pieles maduras Mixtas Para ir rellenando Mientras Porque a vosotras Lo que os hace falta Es grasa en la piel Cosa que las pieles Mixtas grasas Lo que tenemos que hacer Es sacar Esa que almacena Ese porcentaje Entonces Utilizáis pues Un rosa de mosqueta Un aceite de argán De uva De almendras De coco De oliva Naturales Os ponéis una gotita Y vais trabajando En vuestra piel Luego Que termináis Y se ha Reabsorbido Toda la cantidad Pues metéis Una gotita más Con un protector solar Para ir a la calle Y fantástico Como hacemos las demás En la última parte final Tengo manchas En el rostro Por la parte De los labios Si tienes La típica mancha De bigote No se si es eso Pero a mi los últimos años Me tiene frita No me había salido Jamás en la vida Todo el mundo me decía No te sale la mancha Y yo decía A mi no Y tomo el sol Porque me encanta Pues no Por los últimos dos años Ahí voy con mi mancha Del bigote Que digo Me voy a comprar Una pamela De estas Con el ala bien grande Para que no se me vea Ni la cara Cuando voy por la calle Bueno Vitamina C Niacinamida Y protector solar Vale Vaya Me la he dejado ayer Cogí otra vitamina C Con niacinamida Pero bueno Ya os la enseñaré Vitamina C Niacinamida Aparte Mezcláis vitamina C En serum Luego una gotita De niacinamida Si encontráis El combo de vitamina C Con niacinamida Perfecto Porque ya va en lo mismo Os lo repartís bien Por la cara Sobre todo Por las zonas De más manchas Que suele ser Las partes más flojitas La ojera Esta parte de aquí Del pómulo alta La mancha del bigote Y sobre todo La frente Pero aún así Las partís bien Por toda la cara Y luego además También Podéis haceros Como mascarillas De café Para las manchas Y sobre todo Utilizar una crema Hidratante Con protector solar Ahora ya Desde la primavera Para pieles muy sensibles Muy blancas Todo el año Para pieles un poquito Más fuertes Yo luego utilizo Una crema hidratante Con color El resto del año Pero Si tenéis problema De manchas Siempre protector solar Durante todo el año En crema hidratante Vale Nos vamos Entrecejo Con la parte Primera de la ceja El piquito Intermedio de la ceja Dos La colita de la ceja Tres Y estímulo pómulo Con párpado inferior Con párpado inferior Y superior Cuatro Movimiento de arrastro En cuatro tiempos Uno Dos Tres Y cuatro Estamos cogiendo Toda esta parte De aquí Entrecejo Un poquito El tercio Externo De la cara Estoy cogiendo El pómulo Estoy trabajando Las patas de gallo Y estoy trabajando Los dos párpados Así que Importante Este ejercicio Uno Entrecejo Dos Frente con pico de la ceja Tres Colita de la ceja Con párpado superior Y cuatro Me voy con pómulo Pata de gallo Y Párpado inferior Ojera Y bolsa Uno Dos Tres Cuatro A mi me ayudó A quitar las manchas La crema de eucerin Eucerin es muy buena Os la he mencionado Alguna vez Es muy muy buena Y neutrógena También es Muy muy buena Al principio Era la típica crema Solo de las manos Vale Pero ahora Bueno Fijaos como va subiendo La ceja Ay 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 Que espectáculo Este tipo de taller Ehm Neutrógena Hasta cada hora También para la cara Para todo tipo de pieles Es mascarita También No es Low cost Como puede ser Deli Plus O marca 100 Vale Pero Funcionan Muy muy bien Cera B Neutrógena para la piel Eucerin Aven Con V Todas esas L'Oreal También funcionan A las mil maravillas Nos vamos con la otra cejita Aquí ya sabéis que Para no meter Por delante Bueno voy a ver Si lo puedo hacer así Uno Dos Colita de la ceja Lo que pasa que lo veis peor Y pómulo Eso es Entrecejo Frente Dos Parte externa Tres Colita de la ceja Y cuatro Pómulo Con párpado Inferior Y pata de gallo Entrecejo Frente Línea externa Me voy a la colita De la ceja Perdonarme Porque voy moviendo Las manos Con el párpado superior Y ahora Párpado inferior Pómulo Ojera Y bolsa Voy estirando Con el tercer movimiento Arrastre Uno Arrastre Dos Arrastre Tres Y arrastre Cuatro Este lado lo hago siempre Desde arriba Uno Dos Tres Y cuatro Eso es Uno Dos Tres Y cuatro Fijaos Ahora desde aquí Con esta posición Vamos a trabajar un poquito La parte externa Podéis trabajar con dos deditos O incluso con la manita Con los cuatro Fijaos Voy subiendo Voy estirando Voy estirando Voy estirando Es la línea alta del pómulo Con la pata de gallo Con los párpados Para abrir bien el ojito Esa parte reafirmante Fijaos como estiro y abro Estiro y abro Estiro y abro Eso es Y nos vamos al otro ladito Estiro y abro Estiro y abro Un poquito Veis que la derecha Por ejemplo Siempre Lo podéis hacer ahí mejor Si queréis Vais a tener un lado En el que un brazo Una mano Por lo que sea Trabaja mejor en una posición Que en otra Es exactamente lo mismo ahí Que ahí Pero fijaos A mí por lo que sea Este brazo En este pase Me viene mejor abajo Pues lo bajo Es exactamente igual Uno estira Y el otro abre Uno estira Y el otro abre Uno estira Y abre Estira Y abre Estira Y abre Eso es Y nos vamos con la frente Bueno Luego lo miro Chicos Chicas Nos vamos Con el empuje Dos de dos juntitos Y nos vamos con las arrugas De la frente Hemos empezado a estimular bien Toda esa masa muscular Que hay por debajo de la piel En capas más profundas Sobre todo Con el entrecejo Y el arco de la ceja Bueno Pues ahora nos vamos Con esas arrugas Líneas de expresión Que para mí Ya sabéis Siempre os lo digo Eran carreteras en la frente Eso es Despacio Vuelvo al centro Estiro bien despacio Eso es Nos va quedando poquito Bueno Luego me comentáis Que os ha parecido el taller Pero ha sido De verdad A mí De los que más Me gusta En facial Porque hemos trabajado Absolutamente todo Hemos trabajado Desde el origen verdadero Que son los puntos De acupresión Nos hemos trabajado Un poquito El estiramiento Ha habido Mezclado hoy Parte reafirmante También Ahora haremos Un poquito más Al final De manera Más rápida Cada cuánto tiempo Se hace Tres a cinco días Por semana Vale Más que suficiente Y en casa Por ejemplo Pues como un cuarto de hora Vale También suficiente Lo que pasa Que yo aquí voy parando Me voy alargando No todo es facial Hago también la cabeza Hago el cuello Otros días Hacemos escote Ayer nos tocó Otro tipo de taller Entonces Bueno Pues que sepáis Que con diez minutitos Cuarto de hora El del rodillo Este molesta Un poquito más Fijaos Voy a pinzar Como la piel De la frente Y voy a subir Ese rodillito Despacio Hacia arriba Al trabajar Con un poquito De presión Sobre todo Desde el pulgar Vais a notar Un poco Esa sensación Del principio De molestia Casi como De punto Gatillo O punto De acupresión O acupuntura No importa Es muy beneficioso Hasta la colita De la ceja Fijaos Como yo meto Un poco el nudillo Y sigo trabajándome Ese dolor De la parte externa Frontolateral Ahí Estiro Perfecto Nos volvemos Al centro El rodillito Siempre hacia arriba No dejéis Que el rodillo caiga Fijaos Siempre arriba Siempre arriba Estiro Este punto Por ejemplo A mí El de la cabeza Como me molesta Arriba Arriba El peine Es de Lo podéis encontrar En En Amazon En Primor A veces tenéis En las tiendas Estas de Flying Tiger Lo tenéis En Primaprix A veces Los tenéis En grandes superficies A veces Pero bastante grandes Leclerc Carrefour En los grandes No en estos Que hacen esquina Debajo de casa Vale Los market Y todo esto Los pequeñitos No Pero en centros Comerciales Grandes Hay campos Grandes Y demás También los podéis Encontrar No siempre Vais a encontrar Con más facilidad La washa Y el rodillo Pero si no También en Temu En Shin O Shane También los tenéis Y eso En Primor En Amazon Los encontraréis Uno más Para el pliegue De al lado De la boca Ansolu Ya lo hemos hecho Mi amor Hemos trabajado Muchísimo La mandíbula Hemos trabajado Pómulo Y hemos trabajado Sobre todo Este tipo De ejercicios Que son para El labio superior Inferior Código de barras Y luego Hemos trabajado También En nasogeniano Aunque no toquemos Simplemente Por encima Este tipo De movimientos Nasogeniano Con pómulo Que hoy hemos hecho Además Dos más Nos estimulan Muchísimo La desaparición De las líneas De expresión Porque lo que hace Es un estiramiento Facial Externo Siempre Como os digo Hacia afuera Y hacia arriba Para la frente Chicas Me queda Vamos a meter El que a mí me encanta Este Este a mí me chifla Pero porque aparte De trabajar Desde el entrecejo La subida De la arruga De la frente Al hacer hincapié Con el nudillo Casi en palma Ya de la mano Aquí Donde yo Junto pómulo En triángulo Con la línea triangular Del párpado Superior Inferior Y la ojera Y la bolsa Me lo subo Hacia la sien Y me relaja Muchísimo Este estiramiento Cuando ya he hecho El circular Con el dedo Porque si no Fijaos que el circular Como os digo Siempre Si me lo trajera Siguiendo la colita De la ceja Mataría el movimiento Y lo que haría es Bajarme El párpado superior Y cargarme El ejercicio Entonces lo que hay que hacer Es simplemente Subir Fijaos Hasta el pico De la ceja Hasta la mitad ¿Vale? Donde marca el piquito Más alto la ceja Y ahí ya Es cuando yo suelto La presión Y es el nudillo Fijaos El que tira De la colita De la ceja Hacia arriba Para terminar bien Mi fibra completa ¿Vale? Vamos allá Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Buah Que bien Que sensación Más ligera Si La marimorena En mi De hecho Es que en mi perfil Como es abierto Tenéis vídeos Y si vais bajando Vais a notar La diferencia de la piel Pero muchísimo Madre mía Sobre todo Los de deporte Que no iba ni siquiera maquillada Bueno y ahora tampoco Porque yo grabo así Además de hecho Me he hecho la micropigmentación En labios para tener un poquito de color La línea interpestaña Que tenía por ahí a mi María antes Con Laura me hice los labios Os los pondré cuando cicatrice Todo bien Que en teoría Los siete días Ya los hace mañana sábado Me han dejado perfecto Porque a mi me gusta Pues no lo sé Hay veces que voy con mucha prisa O que voy O que hago muchísimo deporte Luego nos escurrimos Toda esa caca Pues no queda bien Entonces simplemente Pues eso Me he marcado simplemente La línea de la pestañita Y un poquito los labios Para dar color Y ahora no llevo nada Pero vais a ver vídeos Que incluso maquillada Bueno Las La frente La El entrecejo El pómulo Vais a notar Como la cara Mucho más cansada Las líneas de expresión O sea que es que yo no os miento Ahí tenéis mi perfil Para echar hacia atrás Y vais a ver todo Suplementos deportivos Nunca Y yo he hecho Nivel Muy 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 alto De deporte Ocho horas Seis o ocho horas diarias Incluso diez En mi época Ahora ya me dedico A otro tipo de actividades También al deporte Evidentemente Entrenamientos personales Hago plannings Etcétera Nunca te pusiste botox Y hace como unos dos años De hecho yo Ya sabéis que no miento Os lo digo Pero me duró el efecto Como dos tres meses solo Porque yo Al no llegar al origen Que es lo que os digo siempre Tengo mucha congestión En la cabeza Entonces Si yo no saco todo eso Que es lo que hemos hecho Con el taller de hoy La ruga aparece Muy pronto Entonces no os va a durar El efecto Ni seis meses Ni un año Ni absolutamente nada Por mucho que sea El mejor hialurónico O el mejor botox Que podáis encontrar En el mercado Si tenéis mucho problema De contracturas De estrés Vuestra forma de la cara Cuando os enfadáis No sé Hay gente que se enfada Pues por ejemplo Mi padre Y cuando os enfada O está preocupado El entrecejo Como siempre Hay dos líneas Que parece que se las meten Hasta casi la nuca A mí eran Las carreteras De la frente Entonces No vale para nada Vale para cuando vais A tener un evento Una boda Me voy a casar Etcétera Y lo necesito De manera rápida O aunque yo realice Este tipo de talleres Pues no lo sé Que me queda un poquito Pues que me pongan Nada Un puntito Vale Pero a largo plazo No os lo aconsejo Vale Os aconsejo Que invirtáis En salud Que es todo esto Y luego pues evidentemente Si si tenéis algo Pues oye Que me voy a poner Un puntito aquí O un puntito allí Pues para mejorarme Porque tengo esto especial Vale Pues perfecto Igual que uno se pone Un vestido de fiesta De manera especial Y no te lo pones Para ir a comprar El pan todos los días Con los tacones De 14 centímetros Pues eso es lo que Yo os quiero decir Pero luego para Lo que es una calidad De vida diaria Invertir en esto Que es el origen Antes de poner Todos esos parches Que son lo demás Vale Y bueno De hecho Como ha preguntado La Mari Morena Ahí tenéis mi perfil Podéis chequear Hay días en los que Se me ve muchísimo La ojera Otros menos Hay días en los que La línea de expresión Está más marcada Que otros Pero sobre todo Desde hace tiempo Estaba muchísimo Muchísimo peor Que ahora Bueno A mi lo de la frente Me acomplejaba Enormemente Así que chicas Voy a darle Un traguito Y ahora Lo que vamos a hacer Es ponernos Un poco Los productos Vale Me voy a poner Un poco de vitamina C en serum Nada Unas gotitas Ya veis Y lo vamos a mover bien Y lo que voy a hacer Mientras aplico Los productos Es Veis En el cuello También Meterle un poquito Porque en el cuello Ya nos va dando el sol Y el cuello Es una piel Con el escote Que es muy muy fina Y también Suele Ser muy agradecida A coger todo lo malo Como son Las manchas del sol Trabajamos bien Nuestro producto Fijaos De manera ya Muchísimo más reafirmante Mucho más rápida Sin presión Como antes Pueda hacer los ejercicios Y cuidarme Alimentación Una amiga La está pasando mal Con botox Pues espero Que no sea nada Que sea simplemente A ver Yo sé que el botox A mí A ver Funciona a las mil maravillas Pero es lo que os digo Es que es un parche Es que a largo plazo No es bueno Quedó desfigurada Pues a lo mejor Por su tipo de piel Tampoco ha reabsorbido Bien el producto Hay veces que se quedan Como unos bolitos Normalmente se difuminan Pero Es que Claro Pues posiblemente Tu amiga Tendrá que cambiar Porque he visto Muchas veces Vídeos de personas Que han colgado Ahora me voy Con el ácido Yalurónico En serum Vale Dos gotitas Antes de que termine De secar Toda la vitamina C Y lo subimos Con los pases Que hemos hecho Al principio Nos vamos Extendiendo Y trabajando El producto Entonces Tu amiga Aconsejo Que busque Otro profesional Y si ha quedado Desfigurada Lo primero Eso Que busque Otro profesional Que sea bueno Y posiblemente No sé Con qué tipo De técnica Vale Pero le tengan Que abrir Y sacar Todo Ese exceso De producto Que ya tiene Mal puesto Yo he visto Hay veces Que a las personas Les han abierto Todo esto Es un poco Es un poco gore Vale Yo he visto Las cicatrices Madre mía Pues porque Se habían pasado De la raya De ponerse Les hace ya bultos No se reabsorbe bien Ellas se siguen poniendo Porque se quieren ver Como la primera vez O como el primer día Entonces lo que hay que hacer Es abrir Sacar producto Limpiar Bueno Y luego coser En fin Es que me da un poco de Empezar a hacer Todo este tipo De talleres Chicas Que son menos agresivos Que funcionan muy bien Y luego Pues lo que os digo Que un puntito Siempre nos podemos arreglar Vale Siempre podemos Poner Pues lo que es Por ejemplo Como la guinda del pastel Oye Que tengo una boda Sea la mía Sea la de mi hermana Sea la de mi amiga Y pues es que Tengo muchísima pata de gallo Y me va mejorando mucho Con los masajes Pero un puntito aquí Pues bueno Pero no os acostumbréis A hacer Ese tipo de técnica Hay muchísima gente joven Que se las está haciendo Desde el principio Desde muy jovencito Y luego no se dan cuenta Con que cara van a terminar No sé si conocíais A los hermanos Creo que se llamaban Bodanov Tenemos muchísimos ejemplos Lo que pasa Que no voy a nombrar Pero Me viene una actriz A la cabeza Pero ahora no me acuerdo Como se llama Se deformó totalmente Pero totalmente Hay muchísimos ejemplos Hay gente Que con este tipo de técnicas Y unos puntitos De vez en cuando ¿Vale? Pues están Fenomenal O con tipo de Tratamientos de vitaminas Etcétera Para la piel Para estirarla Ahora hay Es que no sé Hay muchísimas técnicas Que podéis hacer Mesoterapia para la cara También Con frío ¿Vale? Que os ayude Aparte de los masajes Os ayuda Lo demás Pero empezar a Inyectarse Muy muy pronto Bueno Van a tener una cara Como un culo El día de mañana Disculpar por la expresión Pero es que es así A ver Si te pones un puntito Puedes seguir con los masajes Si te pones un puntito Podrás seguir con los masajes Salvo en ese puntito ¿Vale? El hialurónico Se puede movilizar Siempre al principio ¿Vale? Precisamente Para que no se hagan Porque quedan como unos bultitos También Y a veces El hialurónico No se reabsorbe bien Entonces hay que moverlo En labios En pómulos Los primeros días Hay que estirarlo Para que ese ácido Se vaya corrigiendo Y no se hagan bultos malos Y quede un pómulo Más levantado que el otro Etcétera Hay que movilizarlo El botox Nunca Se reabsorbe Por lo tanto Si os metéis Un puntito De botox Que si vais Ya no os van a meter Un puntito Os van a meter La frente entera O el entrecejo Ahí ya en esa zona No podríamos tocar Y el ácido hialurónico Los primeros días Pero Tampoco os aconsejaría Al cabo de Por ejemplo Pasados 3-4 días Una semana De movilizar bien Que lo toquéis ya después Porque si no Así como el botox Lo podéis deformar El problema es que Luego a largo plazo Tanto el uno Como el otro Vale Nos vamos con masaje Ya Muchísimo más grande Fijaos Como abarco Todo Voy abarcando Desde la nariz Con los deditos Hago presión Y fijaos El pulgar Va por debajo Por la barbilla Y me estoy tocando Todo el tercio Medio E inferior Con el cuello Para la papada Entonces Que os decía Bueno Que os desaparecerá Muchísimo antes Entonces No recomiendo Que metáis Nunca yoga facial Con botox O ácido hialurónico Y fijaos Aquí me voy a trabajar Un poquito Así Hacia arriba Lo que es la cremita Hacia arriba El dedo Anular En el entrecejo El corazón En el piquito De la ceja El índice Lo vamos a poner En la colita De la ceja Y lo subo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y ahora Fijaos Con las dos manitas A la vez El que hemos hecho Al principio Para estimular Fijaos como Con el nudillo Siempre tiro De la cejita Hacia arriba Del pómulo Y de los párpados Y chicas Chicos Nos vamos Con el drenante Que acabamos Siempre Las manos Bien blanditas Es este Movimiento Eso es Dos más Hola A veces No me digas Que llegas Ahora Es un detalle Que funciona Lo del pulgar Claro que si Yo no os voy a mentir Porque esto A mi No me da para vivir Entonces lo hago Como un descanso Que tengo Para conectarme Con vosotras Quiero decir Que si me pagaran Un montón Las marcas Si me pagaran Un montón TikTok Pero quiero decir Que esto a mi No me da nada Si lo hago Es porque funciona Y por pasar Un ratito Con vosotras Pero realmente Lo que a mi no me gusta O lo que no funciona Nunca lo voy a subir Porque llevo trabajando Desde los 17 años Tengo 36 Vale Ahora 37 este verano O sea que Os quiero decir que Si no He vendido Mi honestidad Durante todo este tiempo Y me han ofrecido colaborar Con muchísimas marcas Detox Con productos De adelgazamiento Con esto Con lo otro Y no he colaborado Nunca Porque sé que no funciona Lo que funciona Es lo que siempre os digo Dormir bien Alimentarse bien Ejercicio Y esos son los 3 pilares Para una vida sana Para estar bien Para estar fit Para estar delgado Para muscular Para todo lo que queráis Para las arrugas Para absolutamente todo Y ahí tenéis Mi perfil Que creo Que es bastante completo En cuanto a consejos En cuanto a alimentación En cuanto a deporte Tenéis bastante variedad Dentro de lo que es Una vida saludable Así que Parece que tienes Mucha menos edad Pues no lo sé Duki Muchas gracias Pero quiero decir Con esto Simplemente Que aunque yo Evidentemente No sé más que nadie Porque yo sigo formándome Todos los días De mi vida ¿Vale? Todos los días Sigo viendo contenido Sigo leyendo libros Lo que os quiero decir Con esto Es que si no me he vendido antes No me vendo ahora Y lo que yo sé Que no funciona No os lo pondría nunca ¿Vale? Así que Chicos Fijaos De todas maneras Ahí se ven los resultados Los míos en directo Os veis ahora Vosotras también Cuando termináis Los días que ya lleváis Así que Funciona perfectamente Os deseo Como ya bien me dice Aquí mi Montel Un muy buen fin de semana A todos Y os espero El lunes Ahora cuelgo las reproducciones En las otras redes sociales Os mando muchos besitos Y os pongo ya Hoy Todos los live Que voy a empezar a colgar La semana que viene Para trabajar con vosotras Ya sabéis La semana que viene Hago el facial Al principio Y todo lo que son Las partes distintas Que vosotras habéis sido Eligiendo Os las dejo Para el final ¿Vale? Para que no cojáis siempre Las que venís más tarde Solo el facial Y que tengáis Los anticelulíticos Para reducción de abdomen Los hipopresivos Todo lo que es Toda la información Un poquito distinta Así que Os espero Hora Española Europea Vamos a decir Francesa Italiana A las 9 AM A las 9 de la mañana La semana que viene De lunes a viernes Muchos besitos Y feliz fin de semana Muchísimas gracias A vosotras